Música Mirta nos ha preparado un viaje por dos destinos muy diferentes entre sí. Por un lado, nos internaremos en la mágica selva tropical del norte de Costa Rica para conocer la región de Río Celeste y toda la propuesta aventurera que tiene esa región de bosques naturales únicos en su tipo. Luego, nos llevará a la lejana tierra de Australia para visitar los hermosos paisajes de Villa Curanda, un rincón del mundo rodeado de una naturaleza viva y única del planeta. Desde ese remoto rincón de Oceanía, recorreremos la selva con su fauna autóctona y conoceremos un pueblo encantador, lleno de colores y curiosidades de las que poco conocemos. Entonces, les proponemos relajarse durante la próxima media hora y vivir intensamente un programa que los llevará a conocer esos y otros lugares sorprendentes. El entorno natural de Costa Rica es espléndido y llegar a Tamarindo, el deseo de todos los amantes de la naturaleza y el descanso. Desde San José, por carretera, unas cuatro horas de manejo, atravesaremos ríos, colinas repletas de vegetación y puentes que nos asombrarán. Tamarindo, uno de los polos turísticos internacionales que tiene este país, que es Costa Rica, un país con una gran diversidad. Por un lado, tenemos San José de Costa Rica y transitando por la ruta, llegamos a uno de los lugares más bonitos. Vamos a continuar esta recorrida por las diferentes playas que nos ofrece esta hermosa ciudad de Tamarindo. Tamarindo, un antiguo pueblo de pescadores que se convirtió en una de las zonas turísticas más desarrolladas, ya que los miles de turistas que llegan allí encuentran las condiciones geográficas para la práctica del surf y otros deportes acuáticos. Sus playas se distinguen por sus oleajes suaves y aguas cristalinas con exuberante vegetación. Hace que los bañistas disfruten de las playas con mucha seguridad. Vamos a ir encontrando diferentes playas, algunas muy abiertas, algunas con una geografía bastante diferente, muy rodeada por morros y otras en donde, por supuesto, los surfistas se dan el gusto de con sus tablas allí dondearse dentro de las olas magníficas de esta zona de Costa Rica. La zona comercial y los diferentes restaurantes de buena gastronomía son el agregado perfecto para los visitantes. Pero sigamos nuestro recorrido para llegar a uno de los destinos más famosos de este país que es Manuel Antonio, el cual nos sorprende con sus playas rodeadas de selva. El parque es un área de conservación natural localizado en la costa pacífica central de Costa Rica, ubicado a unos 157 kilómetros de San José, uno de los lugares más famosos del país gracias a su fácil acceso y variedad de servicios, comidas, alojamiento, flora y fauna con el agregado de sus magníficas playas. Esto es el entorno perfecto, el verde de la vegetación combinando con el celeste del océano Pacífico y el ruido, el ruido del mar que hace un sonido especial en nuestros oídos para darnos esa magnitud de la soledad de todo lo que vamos encontrando para el disfrute de nuestra alma. Costa Rica tiene en cada rincón de su territorio algo diferente para conocer. Viajar de un lado para el otro es encontrarse con una gran diversidad geográfica, climática y de diferentes colores. Siguiendo el camino hacia los volcanes, cada tanto cruzamos algunos ríos caudalosos que traen el agua de los altos cerros. Ya estamos dentro de la región selvática tropical lluviosa y el clima hace honor a su nombre. Pero todo se sobrepasa cuando estamos dentro de uno de sus magníficos hoteles en medio de la selva. Nunca disfruté de la lluvia tanto como en este lugar. Estoy en medio del bosque, en un servicio de hotel de primerísima calidad. La verdad que Costa Rica tiene estos lugares con esta belleza y esta diversidad de paisajes en la que puedo destacar la gran atención que tiene la hotelería, pero además la calidad de su gente. Dentro del camino, atravesar senderos selváticos es parte de la aventura que ofrece Costa Rica. Para llegar a un lugar que anticipan como casi irreal, tendremos que caminar dentro de los bosques unos 6 kilómetros. siempre compartiremos el camino con una fina y mágica lluvia y con esporádicas salidas del sol. No lo puedo creer, no lo puedo creer, es tal cual me lo contaron. Una gran cascada y abajo el agua, color celeste, un celeste color esmeralda. Nadie que llegue a este punto puede dejar de emocionarse hasta las lágrimas frente a tanta belleza natural. Es algo que deja sin palabras, que invita a desconectarse de uno mismo e involucrarse directamente con ese fenómeno virgen de color celeste profundo. Piedra, vegetación y una gran olla en el centro. Allí comenzaría lo que sería el curso del río. Me contaron que la cascada mide 70 metros. Y hay una leyenda que no sé si será verdad o no, todo nos queda en nuestra mente de regalo acompañando esta vista maravillosa. Dicen que cuando Dios pintó el cielo lavó los pinceles en este río, el río celeste. Últimos momentos, últimas imágenes de esta maravilla de la naturaleza. Valió la pena ponerse las botas, ponerse la campera, el gorrito, porque en el camino, por supuesto, tuvimos un poquito de lluvia, pero el lugar merece muchísimo la pena. Seguro que si venís a Costa Rica tenés que llegar hasta este lugar. Este río celeste, su laguna y su fantástica y mágica cascada fue una experiencia que nadie que venga a Costa Rica puede perderse. Sin dudas, es un lugar en el mundo que muy pocos conocen, que está dentro de una geografía única y muy cuidada dentro de un país que se destaca por ser natural y ecológico. Un lugar de muy buena gente hospitalaria y servicial. Un destino que tiene de todo para pasar unas vacaciones muy divertidas y variadas con gastronomía, lugares, hoteles y servicios de primer nivel. Costa Rica es realmente un destino del que poco conocemos y que vale la pena visitar. Pero aún tenemos más y luego de una breve pausa comercial, Mirta nos llevará a otro punto del planeta para seguir sorprendiéndonos y emocionándonos frente a paisajes maravillosos. Hola, bienvenido. y vos, ¿cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. Es el momento de viajar a Europa con una promoción increíble, con aéreos, traslados y excursiones incluidas y con una promo increíble. llamanos y comenzá a preparar tu viaje soñado. Turimirt te invita a hacer el viaje de tu sueño por Canadá en un tour de lujo más un crucero por la maravillosa Alaska. 18 días con una salida especial, con guía acompañante desde Argentina, todo a un precio más que especial. Turimirt Internacional, la agencia que te garantiza que viajar te ayuda a vivir. Descubrí los encantos de Suiza y Croacia, salida exclusiva con hoteles cuatro estrellas y media pensión. Viví junto a Turimirt Internacional, este viaje maravilloso que tenés que disfrutar. Hay un destino que te está esperando. Te invitamos a vivir una salida grupal a la isla de Cuba. Disfruta 15 días con modalidad All Inclusive y Viví Cuba junto a Turimirt Internacional. Últimos lugares. Llámanos y aprovechá estas promociones con descuentos especiales. Te invitamos a una divertida salida grupal en agosto de 2018 visitando Rusia, Fiordos y Maravillas de Escandinavia. 20 días en hoteles cuatro y cinco estrellas con aéreos, excursiones y guía permanente. Todo a un precio inmejorable y con la garantía de hacer ese viaje soñado. Tenemos un destino mágico para vos. Conocé Dubái y Egipto junto a Turimirt Internacional con aéreos y excursiones. Viví un viaje espectacular junto a Turimirt Internacional, la agencia que te garantiza que viajar te ayuda a vivir. Hostal del Sol Spa Termal te espera en la mejor ciudad de Santiago del Estero con un servicio especial, la mejor gastronomía y la garantía de tener un relax único con las mejores aguas termales. En termas de Río Hondo el lugar es Hostal del Sol Spa Termal. Melbourne es la ciudad más linda de Australia. Es un destino reconocido por contar con todos los ingredientes para ser uno de los lugares más atractivos e interesantes del mundo. Su entorno natural es quien atrapa al visitante, pero una vez allí, el mundo descubre a Melbourne como una urbe fascinante y ordenada, con arte y cultura, con eventos deportivos internacionales y con mucha diversión. Iniciemos nuestra visita de la mano de nuestra anfitriona que nos hará conocer el lugar y algunas de sus tantas propuestas. Un día de lluvia pero igual estamos aquí aprovechando esta ciudad de Melbourne que fue la primera capital de este país que es Australia desde el 1901 a 1925 esto fue la capital. Quiero contarles un poquitito de cómo es esta ciudad. Es una ciudad de aproximadamente 4 millones de habitantes. Australia tiene en total más o menos 25 millones en total de habitantes. Es una ciudad muy interesante. Muy interesante ¿por qué? Porque le llaman la ciudad cultural. Una ciudad en donde la edificación se mezcla mucho. Uno va transitando por las calles y va encontrando edificios muy diferentes algunos estilo victoriano algunos muy especiales como la estación central que tenemos nosotros frente a nuestro hotel y algunos edificios modernos. Una ciudad muy atractiva para comenzar a visitarla aunque esté lloviendo. Toda esta región de Australia invita a ser conocida en profundidad paso a paso. Todo es interesante pero hay algo que no debemos dejar de visitar en Melbourne lo cual nos llevará una excursión de día completo. Transitaremos a través de espectaculares paisajes de contraste. La región cuenta con mares de gran alcance playas doradas pueblos pacíficos gigantescos acantilados y frondosos parques. Hemos partido desde la ciudad de Melbourne con camino hacia la costa porque vamos a ver algo maravilloso que uno no debe perderse aquí en el estado de Victoria. Salimos tempranito desde la ciudad de Melbourne que hoy nos recibió con un día espléndido de sol que nos permite disfrutar de todo este camino. Justamente ahora estamos en Lorne ya comenzamos a ver toda la costa del mar un lugar realmente encantador muy bordeado por montañas hemos transitado una ruta un poco agreste podríamos decir pero por momentos con algunas ciudades que fuimos atravesando nuestro camino va a continuar para llegar a un lugar muy interesante que es para ver el llamado los 12 apóstoles. Dicen que la fuerza del mar todo lo puede y aquí tenemos un vivo ejemplo porque nosotros hemos recorrido 200 y pico de kilómetros saliendo de Melbourne la ciudad para llegar aquí al camino de la costa y encontrarnos con estas moles de piedra que están en el medio del océano La proximidad de unas a otras es la causa de la curiosidad del paraje y lo que ha hecho una importante y popular atracción turística En nuestra recorrida por la región de Australia llegamos a un punto realmente mágico y sorprendente se trata de Villa Curanda un pintoresco refugio de montaña en el extremo norte de Queensland un lugar único rodeado de una selva tropical que resguarda la flora y fauna más relevante de toda Australia Estamos en la estación del trencito que sale hacia Curanda Este tren fue construido entre los años 1800 y 1900 finales de 1800 y principios de 1900 La construcción del ferrocarril Cairns Curanda fue y sigue siendo una hazaña de ingeniería de tremenda magnitud Este fascinante capítulo de la historia del norte de Queensland es testimonio de las espléndidas ambiciones fortalezas y sufrimiento de los cientos de hombres involucrados en su construcción se alza además como un monumento a los muchos hombres que perdieron la vida en este asombroso proyecto Dentro del recorrido que vamos haciendo rumbo a Curanda a bordo de este tren histórico podríamos decir vamos haciendo algunas paradas en este caso pudimos ver las cascadas muchísima vegetación les cuento que en este tren en la construcción de este tren y de las vías trabajaron 1500 personas entre irlandeses e italianos Curanda es una pequeña y romántica población de montaña con mucho encanto rodeada de bosques el lugar es bien conocido como el pueblo en la selva tropical y ha estado atrayendo a los visitantes durante más de un siglo que atractivos tenemos aquí en este lugar por un lado este el mariposario y luego vamos a ir por supuesto a ver los animales curanda también nos ofrece la posibilidad de visitar el parque koala gardens quien viene a australia que viene buscando viene buscando al cangurito y al koala por eso nosotros hemos entrado a este el jardín del koala vamos a disfrutarlo estos animalitos son muy tranquilos y nos permiten tomar fotos cargando a uno de ellos también tenemos la posibilidad de dar de comer a los gualiabis canguros pequeños que son muy amigables podemos acariciarlos y disfrutar de un hermoso momento rodeados de la selva tropical bueno en el parque de los koalas encontramos cocodrilos y también estos animalitos que se llaman gualabis gualabis hay una gran cantidad diseminados por todo el parque pero lo que pasa es que como el clima está un poco feo bueno ellos se van metiendo donde hay un poco de techito este parece que tiene mucha pero mucha sed la gente puede darles un poquito de alimento y así poder sacarse fotos con ellos y como broche final de este paseo los turistas bajan los 327 metros en un teleférico teniendo la posibilidad de alguna parada especial para conocer la selva tropical yo en este mapa quiero mostrarles que vamos a recorrer 7 kilómetros y medio son dos tramos el primer tramo con una parada para todos aquellos que quieran bajar y hacer un caminito y el segundo tramo el más importante este donde vamos a hacer una parada y aquí vamos a visitar toda la selva tropical por lo tanto unas vistas hermosas y aquí vamos a visitar una cosa que me llama mucho la atención es el pino que tiene el tronco tan rojizo si es el cauripan estamos hablando del cauripan y es aquí hay muchos y además son centenarios algunos tienen incluso mil años me decías que es un pino al cual no se le agarra ninguna ninguna planta de esa trepadora porque tienes camas tienes camas dentro del tronco tienes camas entonces las trepadoras aunque puedan subirse al tronco las escamas se caen o sea no tiene un agarre no se puede agarrar otra de las plantas que nos llama la atención por supuesto es el ratán y nosotros hemos venido hasta aquí porque justamente aquí vos me indicas cuál es si es esta que lo toma con cuidado porque tiene como unos tentáculos podríamos decir no es cierto sí tiene unos tentáculos además que tienen como unas espinas esto es el ratán es el ratán es la caña del ratán que es una trepadora es una palmera de la familia de las palmeras pero es trepadora y entonces como trepa lo que utiliza para trepar en los árboles y en la vegetación son de hecho esos tentáculos bien estos tentáculos o sea que cuando vemos esos muebles tan bonitos miren con qué se hace con esta planta que tiene estos tentáculos que les puedo asegurar que pinchan pinchan y muchos este es un paseo realmente curanda totalmente recomendable hay que hacerlo en tren volver en teleférico tomarse todo este tiempo que me estoy tomando yo y bueno si pueden tener una guía como la que yo tengo Virginia maravilloso y un grupo fantástico con Virgen siempre esta visita a curanda es algo que no debemos dejar de hacer nos llena el alma y el corazón de alegría seguro volveremos en otra oportunidad para seguir mostrándoles curiosidades de este lugar encantador como siempre solo esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho de este recorrido si eso sucedió los invitamos a una nueva aventura de viajar para dentro de 7 días nos vemos la semana próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina